Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una terrible noticia para nuestro querido Barça. Estaba en la recta final de su recuperación y tenía esperanzas incluso de jugar contra el Bilbao el domingo, pero Ousmane Dembélé recae de su lesión. El Barça prefiere no dar mucha información sobre este tema, yo lo entiendo, pero nuestra obligación como youtubers es informar a los aficionados culés. Pues bien, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ousmane Dembélé no solamente va a perder con total seguridad el próximo partido que tiene el Barça el domingo contra el Bilbao, sino también va a perder el próximo clásico contra Real Madrid el día 19 de este mes. Y la misma fuente va a más. Asegura que Ousmane Dembélé incluso puede seguir varios meses de baja y no se descarta que sea hasta final de temporada. Yo la verdad es que estoy ya cansado del tema Ousmane Dembélé y sus lesiones. El Barça pagó por el 140 millones y para mí ha sido un auténtico fracaso. En mi opinión, el Barça lo que tiene que hacer es venderlo en verano. El PSG está loco por él, lo quiere fichar como sustituto de Messi o de Neymar Junior y lo que tiene que hacer el Barcelona es venderlo al club de la capital francesa. Esto ha sido todo por hoy amigos curés. No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.